Hola amigos, bienvenidos otra vez a mi video. Hoy les vamos a las series que podemos ver en Clarovideo. Busquemos Clarovideo. Ve a Clarovideo acá. Esperemos que cargue. De ahí podemos ver las películas de Clarovideo. Busquemos, vea todo lo que podemos ver acá. Podemos ver esto. A los Simpsons. Oso. Todas estas. Bajemos más. Hasta podemos ver películas infantiles. Podemos ver Polipoke. Rey Roll. Todo esto. Si el niño científico. Los Paja Animales. Todo esto. Podemos ver. Polipoke. Acá están todas las de Nobuncor. Ampe. Paw Patrol. Y todo esto. Adiós.